Los jóvenes nacidos entre 1985 y 1996 no creen que haya un futuro prometedor. Los millennials mexicanos, según de las eras de hemotecnia, creen que es difícil encontrar un buen empleo, emprender y hasta conseguir una pareja. La encuesta consideró a 3.012 jóvenes de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida y Querétaro. Las respuestas indican que 2 de cada 3 millennials considera que ahora es más difícil conseguir un buen trabajo. Por ello, el 55% prefiere tener un negocio propio y ser su propio jefe, sabiendo que sus ingresos pueden ser inciertos. La respuesta tiene sentido, pues recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que solo 4 de cada 100 mexicanos gana más de 13.000 pesos al mes. Sin embargo, 2 de cada 3 jóvenes creen que es difícil el que puedan emprender su propia empresa. Este porcentaje es mayor en la Ciudad de México, donde 7 de 10 cree que no será fácil tener un negocio. Sus respuestas chocan con declaraciones de Alejandro Cantú, fundador de Sky Alert, que en el panel 2 y como ellos, emprende dijo Este es el mejor momento de la historia del país para emprender. Antes no existía el inadem ni toda la cultura de emprendimiento que se ha ido forjando, es decir, el camino está muchísimo más pavimentado para poder emprender. Pero este no es el único dato revelador de la generación del milenio. En la misma encuesta 2 de cada 5 revelaron que ahora es más difícil conseguir pareja, pero 6 de cada 10 creen que ahora es más fácil sentirse bien consigo mismo. Gracias por ver este video. No olvides compartir y suscribirte.